tienes una televisión samsung smart tv y no tienes esta aplicación ahorita te voy a enseñar cómo se configura esta aplicación te va a dar más de dos mil canales totalmente gratis simplemente vamos a entrar a configuración una vez que entremos en configuración nos va a aparecer esta pantalla que está a continuación y allí vamos a entrar donde dice soporte técnico una vez entrando en soporte técnico nos va a aparecer otra pantallita que dice actualización de software es lo que nosotros vamos a seleccionar una vez esté seleccionando ésta nos va a mandar a la siguiente pantallita que sería ésta donde dice actualización de software ahí es donde vamos a darle clic para entrar y nos va a aparecer una nueva actualización si su televisión no tiene la aplicación que les comento les va a aparecer actualización disponible que es donde vamos a entrar allí donde está señalando la manita ahí es donde les va a aparecer le vamos a dar clic amigos a la nueva actualización este y nuestra actualidad nuestra televisión se empezará a actualizar automáticamente y una vez que finalice la actualización del software amigos esa aplicación de samsung plus este aparecerá automáticamente y les va a dar más de dos mil canales amigos totalmente gratis simplemente tienen que hacer ese pequeño paso ya que algunos no lo tienen así es que active lo y nos vemos en la próxima